Yeah, 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 no vamos a dormir, dímelo jacán, yeah, na na na, nacho fed, rrr, is, ja ja, scalfi, oh, oh. Tu puta dormir nunca a mi me deja, el dinero siempre el amor aleja, se maneja con destreza, tengo autología y le comiendo la presa, condenado para la grandeza, detonado dormir no te desa, el dinero está en mi cabeza, mamá reza, pa' que llegue el pan fresco y no falte la mesa, soy un hombre de negocio, tengo un par de socios, para romperte el sistema ocio, tú no te haces nada, condición de calle yo lo asocio, música de ocio, ellos van perdidos, tiran la pelada con el brazo torcido, estoy en lo mío, aún no he dormido, contando toda la crema dos días de corrido, wow, como pasa el tiempo, yo estaba pelado y ahora puta bien me siento, yo ya no lo intento, tengo más victorias que derrotas, el equipo avala, la verdad sabe que yo no miento, voy en aumento, estoy pulento, la villa y las tejas en el tramudimiento, estamos en el canto despierto y atento, y a todas las nenas moviéndolo lento, NO PUEDO DORMIR, 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 NO PUEDO D Yo vine a quedarme con todo y hacerme mi yo antes de morir En esto de hacer música, tu sabes que llego en el primer lugar Nadie a mi me va a parar, como Arturito Vidal este año con todo me voy a quedar Porque me siento un rey, haciendo trap en USA Tu sabes que dejo tu case, puedo viajar en space Mira el corte que le damos con mi fucking mate Cuando yo quiera recibo mi wey, no dejo tres, siempre yo ando en mi space Yo soy tu fe, fey, a estos weyones yo les digo fey Escucha esta crema no tenemos frey, juega de cuello de oro la chey Somos de barrio ni hay con la ley No puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir No puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir No puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir No puedo dormir, solo pienso en la plata y mañana salir a puro invertir Mi sueño es vivir, me voy a divertir, quemando mientras ustedes me ven subir No puedo dormir cuando estoy en la cama, me siento ansioso, el futuro me llama La misma película pero otra trama, no siento vacío, no tengo a mi mama Yo soy mucho lo motivo pero siempre me la vivo, hoy a todas voy activo De la plata un adictivo, bendiciones que recibo para su uso positivo Hoy en otro objetivo que es el efectivo, no puedo dormir I can't honestly, it's making music Amigos Nishin, Dili La Cagüí No saben de mi, lo que yo viví, para estar aquí Lo único que sé, que tratéje todo lo malo que antes yo pasé En mi me pasé, me desfacé Fimo el futuro y todita la meta crucé Tomando rosé, por la belcose No puedo dormir, el motivo lo sé No paro a pensar cuando te digo sé Quiero busi nueva y también la cruce No paro a pensar cuando te digo sé